También en San Pedro el día de hoy entregaron unidades. Es la salida de 177 nuevos vehículos entregados por el municipio de San Pedro. Son patrullas policíacas, de tránsito, de protección civil y unidades administrativas que desde este lunes reemplazan a la anterior flotilla. Un arrendamiento financiero de tres años que nos ha llevado a invertir un poquito más de 61 millones de pesos con esos números estamos haciendo una inversión un poco menor a la que se había hecho antes y teniendo un poquito más de unidades que las que se tenían. El Edil San Petrino señaló que las antiguas unidades serán reubicadas en diversas áreas municipales sin precisar cuáles. Además informó que cerca de 25 de ellas serán donadas a otros municipios. La mayoría son rurales, pero Santa Catarina por supuesto que los vamos a apoyar y además nos interesa por la colindancia que tenemos, pues tener ahí el refuerzo, ellos poniendo por supuesto los elementos y nosotros apoyándolos con algunas ciudades. ¿Cuántos serían para los ciudadanos? Pues nos pidieron 15, no sé si lleguemos al número, pero seguramente la intención sería al menos con la mitad. Entre los municipios rurales que se verán beneficiados destacan Lampasos, General Bravo, Parás, Linares y Zaragoza. Abigail Laradona, Noticieros Televisa.